Dios dio el sábado como forma de recordar la creación y la redención, pero también tiene muchos beneficios prácticos. Nos enseña a confiar en la provisión de Dios para nosotros. Nos enseña a practicar la igualdad y puede convertirse en una disciplina espiritual que puede transformar todas nuestras relaciones. Jesús mostró su ideal para el sábado sanando a los enfermos y destacando al sábado como un día para beneficiar a los necesitados. Ve por tu Biblia y prepárate para un estudio magnífico que nos abrirá los ojos a un regalo dado por Dios que tristemente muchos pasan por alto. Comencemos con lo que considero es el versículo central del estudio de este día, Marcos 2.27. También les dijo, El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios creó el sábado como el acto final de la semana de la creación. Se ha dicho que en el séptimo día Dios no solo descansó sino que creó el descanso como parte integral de la forma en que debía funcionar el mundo. El sábado fue una demostración de que fuimos creados para interactuar con Dios y con los demás. Por lo tanto, no es de sorprender que encontremos al sábado como uno de los mandamientos en el plan de Dios para su pueblo y que aparezca tempranamente en el establecimiento de la nueva nación israelita. Habría de tener un papel fundamental en la vida de los hebreos. Y a menudo cuando hablamos del sábado, la discusión se centra rápidamente en cómo guardarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las cosas que no debemos hacer y puntos por el estilo? Discutimos diferentes asuntos de cómo guardarlo. Pero, ¿sabes? Por importante que sean estas preguntas, debemos comprender el papel integral que el sábado debía desempeñar en el mundo y en la vida del pueblo de Dios como un símbolo de la gracia y la provisión divinas. O como dijo Jesús, el sábado, el séptimo día, fue creado para toda la humanidad. Cuando verdaderamente recordamos el día de reposo, eso cambiará todos los días de la semana. Y como lo demostró Jesús, puede ser también un medio para bendecir a otros. Vayamos ahora a una historia de milagros sorprendentes que ocurrió durante 40 años, día tras día, en forma consecutiva, a través de la historia. Después de generaciones de esclavitud y de la degradación social que tal condición podía infligir sobre su pueblo oprimido, Dios procuró elevar a los israelitas que acababan de ser liberados, indicándoles una mejor manera de vivir y dándoles leyes para el mejor ordenamiento de su nueva sociedad. Pero una de las primeras partes de este proceso llegó en la forma de una lección práctica e instructiva. Continuado durante los 40 años completos de su peregrinación allí en el desierto, este ritmo de vida es la evidencia visible de la provisión y generosidad práctica de Dios. Dios proveyó para ellos y debería haberse convertido en parte de la cultura de la sociedad israelita. Dios tiene diferentes maneras de enseñar lecciones y por las repeticiones como aprendemos, ¿verdad? Y vino la forma del maná, un alimento que cada mañana apareció en el suelo alrededor del campamento de los israelitas. Ahora ten en cuenta estas preguntas antes de leer lo que habla acerca del maná. ¿Cuál crees que es el significado de la medida específica para cada persona que se destaca en estos versículos? Éxodo 16, 16 al 18. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Sabes que Pablo menciona esta historia como un ejemplo de la forma en que deberían dar los cristianos? Mira lo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 10 al 15. Para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Es interesante. La lección para los israelitas y para nosotros fue que Dios había provisto lo suficiente para su pueblo y su creación. Si tomamos solo lo que necesitamos y estamos dispuestos a compartir el excedente con los demás, todos serán cuidados y atendidos. Entonces, tomar solo lo suficiente para el día requería que el pueblo confiara en que habría más al día siguiente. Las personas oprimidas, como los esclavos israelitas, tienden a enfocarse en su propia supervivencia. O tendrían a enfocarse en eso. Pero Dios quería demostrarles una vida de confianza, de generosidad, de colaboración y sobre todo de milagros. Pero había otra dimensión práctica en esto que ellos hacían, que era aún más notable. Cada viernes aparecía en el suelo una doble porción de maná y ese día, y solo ese día, la gente debía recolectar maná extra en preparación para el sábado. La provisión especial para el sábado se convirtió en una forma adicional para que aprendieran a confiar en el Señor en todas sus necesidades. Y esta porción adicional de maná, un acto de gracia por parte de Dios, les permitió disfrutar aún más plenamente del descanso que Dios les había prometido en el séptimo día, el sábado. Pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿qué podemos hacer los viernes que nos ayuda a disfrutar mejor lo que Dios nos ofrece el sábado? Una buena pregunta, ¿verdad? Veamos ahora dos razones claves para el sábado y notemos cómo se complementan estas dos versiones del cuarto mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20 y luego iremos a Deuteronomio capítulo 5. Busquemos esos dos versículos. Éxodo capítulo 20, de 8 al 11, y Deuteronomio 5, del 12 al 15. Dice así. Luego dice. Luego dice. El recordar es parte importante de la relación que Dios busca restablecer con su pueblo. Una relación centrada en el hecho de que Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor. Y sabes que ambos roles aparecen en las dos versiones del cuarto mandamiento y por lo tanto están estrechamente vinculadas con el sábado y su observancia. Al salir de una tierra dominada por tantos dioses falsos, los israelitas debían recordar el verdadero papel de Dios como el Creador. Y el sábado fue una forma crucial de hacerlo. Hechos más significativos en el contexto del ciclo semanal de proporcionar maná extra el viernes. Un poderoso ejemplo de su poder creativo y de su cuidado por sus hijos. Y en la versión de Éxodo 20, del cuarto mandamiento se revela más claramente a Dios como nuestro Creador. En cambio, el foco del cuarto mandamiento en Deuteronomio 5 es su rescate, su redención y salvación. Y esta era una historia que los israelitas debían volver a contar y a cantar regularmente. Podían reconectarse con él especialmente cada sábado. Su primera historia fue la de un rescate físico real de la esclavitud de Egipto. Pero a medida que su comprensión de Dios y su salvación creció, el sábado también se convirtió en el símbolo y celebración semanal de su salvación espiritual. Ambas motivaciones para guardar el sábado se relacionaban con la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Por eso él dijo, santificad mis sábados y sean señales entre mí vosotros, para que sepáis que yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y como hemos visto, esto nunca fue solo para este grupo de personas. Sobre la base de esta relación debían establecer un nuevo tipo de sociedad que fuera amable con los forasteros y bendición para el mundo general. Por lo cual, Jehová, tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo o el día sábado. Y al guardar el sábado, como forma de recordar y celebrar tanto nuestra creación como nuestra redención, podemos continuar creciendo en la relación, no solo con el Señor, sino también con cuantos nos rodean. Dios es benévolo con nosotros, por lo tanto debemos ser benévolos con los demás. Por eso pregunto, ¿en qué manera guardar el sábado debiera hacernos personas mejores, más amables, más empáticos y compasivos? Pero también, amigo y amigo, el sábado es un día de igualdad. Y una de las cosas que resultan obvias de una lectura rápida de los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20 de Deuteronomio 5, es que el cuarto mandamiento es el más detallado por lejos, es el más largo de paso. Mientras que algunos de los mandamientos se registran en tan solo tres o cuatro palabras en algunas versiones, en hebreo algunos pueden expresarse en solo dos palabras, ¿sabías? El cuarto mandamiento se extiende en el por qué, cómo y quién de recordar en el día de reposo. Veamos nuevamente, vayamos y meditemos en esto y grabemos los pasillos de nuestra memoria. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, aquí equivale a sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, ¿qué nos dice acerca de los siervos y los extranjeros? Incluso de los animales. ¿Qué significado te parece que esto tiene? Lo notable en esta información sobre el sábado es el foco en los demás, en los otros. Mira, el siguiente autor sostiene que esta clase de mandatos es única entre las culturas del mundo. El mandamiento del sábado, explica Sigbe Tonstadt, en el libro El significado perdido del séptimo día, él dice, prioriza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, considerando en primer lugar a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, los que más necesitan descansar, el esclavo, el extranjero, el residente, las bestias de carga, son señalados con una mención especial. En el descanso del séptimo día, los menos privilegiados, incluso los animales mudos, encuentran un aliado. Hermosas palabras, hermoso comentario, ¿verdad? O sea, que el mandamiento se enfoca especialmente en instar a que el sábado se hundía para que todos lo disfruten. Y a la luz del sábado, todos somos iguales. Si tú eres empleado durante la semana, no tienes autoridad para hacer que tus empleados trabajen en el sábado. Eso es así porque Dios también les dio a ellos un día de descanso, y es el mismo día que nos dio a todos. Ahora, si eres empleado, o incluso esclavo, hablando de lo que se practicaba en siglos atrás y también en el Antiguo Testamento, si eres esclavo, como eran algunos por el resto de sus días, el sábado también recordaba que Dios les había dado, los había creado y redimido. Y él invita a cerebrarlo de manera distinta a tus tareas o las tareas habituales de muchos. Incluso quienes no se encuentran entre los que guardan el sábado, dice, todo extranjero que resida en tus ciudades, todos deberían beneficiarse con el sábado. Esta idea habría sido un cambio notable de perspectiva para los israelitas, libre de sus propias experiencias de esclavitud y marginación. Ahora que habrían de establecerse en una nueva tierra, Dios no quería que adoptaran los hábitos de sus opresores anteriores. Y además de darles leyes detalladas para su sociedad, Él les dijo, y a todos nosotros en realidad, les dio un poderoso recordatorio semanal de que todos somos iguales ante Dios. Medita en esto, amigo y amiga. ¿Cómo puedes compartir el sábado en tu comunidad? Es decir, ¿cómo pueden los demás miembros de tu comunidad beneficiarse con la observancia del sábado? Bueno, el sábado es además un día de sanación. Si bien la intención original para el sábado y su observancia fue amplia e inclusiva, el sábado se había convertido en algo muy diferente para muchos de los líderes religiosos en la época cuando Jesús vino a la tierra. En vez de ser un día de libertad e igualdad, resulta que el sábado tristemente se había convertido en un día de reglas, tradiciones, restricciones, todas cosas humanas. Y en su día Jesús se levantó contra tales actitudes, especialmente cuando eran impuestas a otros. Ahora, es interesante que Él lo hizo más significativo al realizar varias sanaciones o milagros en el día de sábado. Parecería que Jesús realizó estos milagros en el sábado intencionalmente en vez de hacerlos cualquier otro día de la semana para demostrar algo importante acerca de lo que debía ser el sábado y su significado. Y a menudo en estas historias, Jesús hizo comentarios acerca de lo oportuno que era sanar en el día de reposo y con frecuencia los fariseos utilizaron sus declaraciones como excusa para promover sus complots, para asesinarlo. ¿Sabes qué? Yo siempre digo a las personas en mis campañas de evangelismo cuando hablo acerca del sábado y les digo esto y te digo a ti, escucha bien, compártelo. Si quieres ver milagros físicos y del corazón en tu vida, acostúmbrate a asistir los sábados a la iglesia porque ese fue el día que Jesús hizo más milagros y hoy los continúa haciendo. Y además nos concede los tres regalos dados al comienzo en ese día, la bendición, el reposo y la santificación. Bueno, Jesús confirmó que el sábado es importante, extremadamente importante. Necesitamos poner límites alrededor del tiempo de reposo para mantenerlo como algo especial y permitir que ese tiempo semanal sea una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, con nuestras familias, con nuestra iglesia, con nuestra comunidad. No es nuestro tiempo. Es más, quiero hacer una pausa y decir, el sábado es un pedacito de eternidad que viene desde la eternidad y se proyecta hasta la eternidad. Y cuando entramos en el reposo sabático, estamos anticipando el reposo eterno que Dios hará a sus hijos. Pero amigo, amiga, recordemos que la observancia del sábado no debe ser egoístamente solo para nosotros. Como Jesús lo dijo, es lícito hacer bien en el día de reposo. Y muchos miembros de la iglesia hacen muy buen trabajo para cuidar a los demás en ese día, y yo diría casi cada día de la semana. Pero muchos de nosotros también sentimos que deberíamos hacer más para ayudar a los necesitados. Sabemos que Dios se interesa por los que están heridos, por los oprimidos u olvidados, y que nosotros también debemos preocuparnos por ellos. Y debido a que se nos ordena que no continuemos con nuestro trabajo regular para liberarnos de las presiones de la semana, en el sábado se nos otorga tiempo para enfocarnos en esta preocupación por los demás, como una de las formas de observar el sábado de manera verdadera y activa. Me gusta como lo comenta la sierva del señor Hernán de Juárez, la profetisa para el pueblo de Dios, dice en el Ministerio de la Bondad, página 81. Y yo lo creo así firmemente. Conoce una iglesia en Europa que plantó tres nuevas iglesias en tres años. ¿Saben lo que ellos hacen? Están cerrando las puertas de su iglesia una vez al mes para dedicarlo a servir a la comunidad, visitar y atender las necesidades de las personas. Pregunto, ¿qué haces prohibiendo a los demás en el día del sábado? ¿O lo guardas de una forma egoísta para ti nada más? Bueno, como hemos visto, el sábado fue una parte arraigada del ciclo de vida de la nación israelita. Pero el principio del sábado no se trata solo de un día cada semana. También incluía el descanso especial cada séptimo año que culminaba en el año del jubileo, después de las siete series de siete años, es decir, cada cincuenta años. Mira, dice Levítico 25, 1 al 7. Son varios versículos, acompáñame. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno hiciera especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de veinte años hasta sesenta, lo estimarás en cincuenta ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuere muserla, estimarás en treinta ciclos. Y si fuere de cinco años hasta veinte, al varón estimarás en veinte ciclos. Y a la mujer en diez ciclos. Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata. Y a la mujer en tres ciclos de plata. Más si fuere de sesenta años o más, al varón estimarás en quince ciclos. Y a la mujer en diez ciclos. Bueno, ¿qué es lo notable que encontramos en estas instrucciones acá? ¿Y en qué manera podrías incorporar esta clase de principio en tu vida y trabajo? Resulta que el año sabático permitía que las tierras cultivables quedaran en barbecho durante todo el año. Es un acto notable de mayordomía de la tierra. Y la sabiduría de esta práctica agrícola ha sido ampliamente reconocida. La tierra necesita un descanso. El séptimo año también era significativo para los esclavos. Porque en el caso de que algunos de los israelitas se endeudaran tanto como para venderse a la esclavitud porque no tenían con qué pagar sus deudas, ellos serían liberados en el séptimo año. Y de la misma manera, las deudas pendientes debían cancelarse al final del séptimo año. O sea, que al igual que el maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto, el no plantar, cosechar por una estación fue un acto de confianza en Dios, en que Dios estaría proporcionando suficiente en el año anterior y en lo que la tierra produciría por sí misma en el año sabático. Y de manera similar, liberar esclavos y cancelar deudas era un acto de misericordia, pero también, ¿sabes?, era un acto de confianza en el poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades. Era un acto de fe. Y en cierto sentido, las personas necesitaban aprender de que no tenían que oprimir a los demás para mantenerse. Los principios y el modelo del sábado debían estar estrechamente ligados a la estructura de la sociedad israelita en todo su conjunto. ¿Sabes que de manera similar? La observancia actual del sábado debe ser una disciplina espiritual que transforme todos los demás días. En un sentido práctico, el sábado es una forma de vivir las instrucciones de Jesús para buscar primeramente su reino. Porque tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades y Él te dará todo lo que necesites. Medita en esto. ¿Qué diferencia debería ser el sábado en los otros seis días de la semana? ¿Los días como los vives en la semana? ¿El sábado es una diferencia en el resto de la semana para ti y para mí? Después de todo, si eres codicioso, egoísta y despreocupado de domingo a viernes, ¿qué importancia tendría que no fueras ninguna de esas cosas o hicieras obras de bien en día sábado? ¿O realmente puedes no ser así en sábado si lo eres el resto de la semana? ¿Qué diferencia hace el sábado en tu vida en los otros seis días de la semana? Yo quiero finalizar con esta cita inspirada y algunas preguntas de reflexión que les seguirán. Deseado a todas las gentes, página 176. Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado y en armonía con la obra de los ángeles de Dios que siempre están descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado atender las necesidades de la vida cuidar a los enfermos proveer a los menesterosos ¿No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en sábado? El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una obra de dolor que puede ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Hermosas palabras. Dios nos permita poner en práctica estos principios que son más que reglas o enseñanzas. Es cristianismo práctico. Es ayudar a otros que encuentren descanso en Cristo y se preparen para el descanso que Jesús nos dará cuando venga por segunda vez. Pregunto. ¿De qué manera has experimentado el sábado como una demostración de tu confianza en Dios? ¿O te dedicas solamente para el descanso sabático y a dormir la siesta literalmente? Son obras que no nos pertenecen. Y al ayudar a los demás al traer descanso a los demás Dios te dará fuerza física y espiritual y será una verdadera experiencia de reposo en Cristo. ¿Sí? ¿Has tenido una experiencia similar a la del maná en tu vida en la que Dios te haya provisto como respuesta a tu confianza en Él? ¿Cuál es el aspecto del sábado que más valoras? ¿Cuáles son algunas de las formas en las que el sábado cambia tu vida o la ha cambiado? Si es que lo ha hecho. ¿Hay otras partes de tu vida en las que los modelos y los principios del sábado deberían tener un impacto mayor? Amigos, vuelvo a repetir, el sábado es como un hilo de oro que viene de la eternidad y se proyecta hasta la eternidad. Es un pedacito de eternidad que recuerda nuestro origen y nuestro destino. Y cuando este paréntesis de tiempo se acabe porque se acabará ya no viviremos más en el tiempo como lo conocemos ahora. Regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Jesús le dijo a su pueblo les di también mis sábados y lo que Dios te dio no permitas que el diablo te lo robe. Ya nos ha robado demasiado. Perdimos todo allá al comienzo. Él se transformó en otro ser con tal de pasar un mensaje falso y tuvo éxito. Perdimos el hogar, la salud, la felicidad, la vida eterna. Y para mí el argumento más sólido de que no existe vida después de la muerte para el ser humano es que perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén. Jesús no las devolverá cuando venga por segunda vez. Perdimos todo por escuchar otras voces pero ganaremos todo por escuchar la voz de Jesús. Padre celestial, queremos escuchar tu voz. Queremos entrar en tu reposo. Ayúdanos. Para que realmente tu propósito se cumpla en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie de lecciones, lecciones de vida. Especialmente la iglesia y la comunidad. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Música 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 Música